¡Suscríbete al canal! A los padres que siempre están ahí, corriendo todas las pelotas por los gurises. Sin ellos, nada de esto sería posible. A Lu, Tincho, Martín, Lucas y Fabri, que se pusieron la camiseta del conjunto desde el primer día. A todos y todos los componentes que siempre lo dejan todo por el conjunto. Esta actuación se la queremos dedicar a nuestros pequeños gigantes que hoy suben a su último encuentro evaluatorio. Guadalu, Diego y Antua. Ojalá la vida nos siga encontrando en cada carnaval. Gracias. Distintos, pero no iguales. ¡Bien fuerte aplauso para recibir! ¡Para listas! ¡Bravo! ¡Bien fuerte aplauso para recibir! ¡Bien fuerte aplauso para recibir! ¡Bien fuerte Estadolio! Capítulo número 5 de mi novela Mis visiones son cada vez más frecuentes Como las de mi madre Medina Y hablando de Roma Tu padre y yo hemos tomado la decisión de cambiarte de escuela Me va a encantar Es especial, rara Como nosotros Medina, empaca tus cosas Porque te llevaremos a tu nueva escuela La academia nunca más No me va a encantar 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 Encontrar una nueva aventura Que está No me va a encantar 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 Hagan las vueltas, no es como de todas estas, no tengas miedo, viajame adelante y avanzar, siguiendo rupas, aquí no hay nada que temer, oh, hoy porque no soy malo, no me diré más. Soy un poco raro, según lo que dicen mamá y papá, la alegría de estar acá, pero con ustedes es la calencia que deborra estar. En este lugar, a la hora debe llegar, comienza la acción de hoy. En este lugar, a la ciudad de Nantes, a miedo, son buenos para explicar, si el sentido está nunca más. A ver si les queda claro, no me gusta ninguna escuela. Te nota, Merlina, en la décima escuela que expulsan, en la última llenaste la piscina de Viraña. Se los mereció, por atacar a Pericles. ¡Es verdad! La tarde me cerró un casillero lleno de mugre. ¡Araña! ¡Es tú, mamá! ¡Sí! ¡Cállate, Pericles! ¡Sí, Merlina! Nadie te maltrata, excepto yo. ¡Sí, Merlina! ¡Me encanta que me entiendas en la familia, Merlina! ¡Como cuando me salvaste y caí de la torre del castillo de maña, tomando mi mano! ¡Cara mía, monche! A ver, den más asco que el agua salada de doce. ¡Largo! ¡No hay la paleta, nos vamos a nunca más! ¡Arriba la paleta, que sigan! ¡Para el tránsito! ¡Acerrilla todo el mundo arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! Escucha una canción, pero sí, la desalcó, y la espera terminó. Pero entonces encendió la luz, las vías, el talismo girar. ¡Oh, mi sol, a qué paro ya! ¡Vuelve el hogar! ¡Che, che, che! ¡Y acabo de ver, O nada más que hace de nuevo! ¡En dónde se pone en esas! ¡Na ir una canción con el rejustrés! ¡Caligas como un carnaval! ¡Caligas como un carnaval! ¡Y ahora ala mal de dos, una chance! de invitarme a jugar, a venir y a cantar, con nosotros esta noche. La fiesta es hoy y volvió a ganar. A ver si nos acompaña con una palpita, dale. La fiesta es hoy y volvió a ganar. La fiesta es hoy y volvió a ganar. La fiesta es hoy y volvió a ganar. Hoy es tiempo de rey, cantar, bailar y volver a cantar. La alegría de estar acá, de verlojá. Te sigues y andándote con la mañana de nuevo. El mundo está por empezar, con el egoísmo. Páiler, que estamos en carnaval. Páiler, que estamos en carnaval. Páiler, que estamos en carnaval. Páiler, que llegamos a sofrer. Páiler, que estamos en carnaval. Páiler, que estamos en carnaval. Páiler, que estamos en carnaval. Nada de fotos. Disculpenla, es alérgica a los flashes. Ser más compañeras de cuartos y las mejores amigas. Desde que no hubo banda de crochet, como el héroe de la patria. Crochet se va a ser así. Quiero vomitar. Y voy a presentar al equipo de la escuela. No me interesa conocer a nadie. Ay, Meli. No seas autosocial. Acá, los principales grupos son los vampiros. Conocidos como los colmillos. Casi todos egresados de la Facultad de Antología. ¿Y toman sangre? Sí, y comen mucha pasta. Hablando. Al siguiente. ¿Qué chiste más decisivo? Para que te muelas, te rí... ¡Aaah! Digamos. Ellos son los hombres y mujeres lobos. Acá, llamados peluches. Y la que está en el medio es Bianca. La más popular de la escuela. Es campeona de primas. Tiene miles de seguidores en TikTok. Y siempre tiene el último iPhone. Haznos sus videos de Instagram. Boomerang. ¿Vos tenés Instagram? No tengo celular. El celular está de débiles mentales. ¡Buenas, opa! ¡Tengo un bobo en el Instagram nuevo! Hablando de débiles mentales. Él es Ramiro Báfilo. Ramiro Alexander. Pero uno puede decir Alex. O Gampi. O precioso, que es como me dicen siempre. ¡Ay, me encanta cómo soy Liddy! ¡Me encanta cómo te vestiste! Por eso es la de... Es que sé quién. La Merlina esa. Vos sos o te conociste una más chavecida. ¡Es Melina! ¡Hola, Liddy! Me han contado que una compañerita de cuarto es más rara que... Más rara que va a mí. Más rara que va a mí. Más rara. Te lo presento. ¡Muy feliz! La de la serie. Estoy flipando. Rara pero muy buena chavala. Esa es una gorgón. Tiene un setiente en su cabeza. ¿Sus mitos en la cabeza? ¿No te molestan? No, tío. Estoy acostumbrada. Ah, yo los únicos hechos que tuve en la cabeza fueron los piojos. Me los pegó un hombro rojo. ¡Orguien! Y los piojos chupan toda la sangre. ¿Como vos? ¿O vos no tomás sangre? ¡No, mamita! ¡Qué asco! Yo soy intolerante a la locosa. Soy como un seriato pela de sangre. ¿Y qué tomás? Tomo chocolate. Tomo frutillada. Y tomo un escuí. ¡Ah! ¡De vainilla! Pero miren quiénes vienen ahí. ¡Hola, loser! ¡Losión no, Pampi! ¿Por qué vos sos la nueva? ¿Quién querés saber? Yo, Bianca. La sirena más famosa de la escuela. ¡Ah, mira! Pero vos sos hablando así de mí tan amo, ¿crees? ¿Me contaron que tu mamá estuvo en el equipo de clima de la escuela? Sí. Era la mejor. Casi como yo. Nadie es tan buena como yo. Somos las mejores. ¡Tamás top de la escuela! A vos, te espero mañana en el gimnasio. ¡Nos vemos, losers! ¡Ah, bueno! ¡Dios, losers! ¡Fel una de mis días también quise ser un espadachín! Pero lo que decidí así que si hacer el clima o ser el bañil. Estaba con la espada y lo paré. ¿Qué te parece la escuela, Merlina? He visto mejores. ¡Ahí está! La corte le ordenó a Merlina que tiene que tomar sesiones de terapia por el temita de las pirañas. Acá, en Nunca Más, tenemos a la mejor terapeuta del condado. La señorita Valera Quimbo. ¡Hola, Merlina! Bienvenida a la Academia Nunca Más. Yo me asalto terapia un cobrante todo el año. Conmigo, puedes contar. Es confidencial. Entonces, era paciente. ¿Te agrada la idea? No. ¿Por qué habla la chiquita? Quizás porque ella es Merlina. ¡Ay, Merlina! Vamos a pasar divina. ¿Verdad, Merlina Adams? No. ¡Ay! Se corrió de nuevo. Cosas raras siguen pasando en este pueblo. ¡Sherry! ¡Raras y peligrosas! Y sobre todo, si son de apellido a... ¡Sherry! Oficial. Olvidemos el pasado. ¿Qué pasa por el dicho? El pasado pisada. ¿Pasado? Pisada. Sí, pero también hay un dicho que dice. Mira con quién andas y querés que te lleve a la corriente. ¡No, Sherry! ¡Ves camarón que se duerme y no anda con malas puntas! ¡Ah! O el otro hay potas cerradas en un gallo y se le ve a dos dientes. Porque el que se quema con leche nunca me la va a atacar mis corazones. ¿Qué está pasando en el pueblo, Sherry? Hay el uso de que anda... Un monstruo suelto. ¡Vale, monstruo! Así que tenga cuidado, señorita. Y vale a su padre, que no me olvide lo que hizo en esta escuela. ¡Montón de raro! Nos vamos, pero los vamos a estar vigilando. ¡Como dice el dicho! ¡Ojo por ojo! ¡Jegete el cuerpo! La doctora ha recomendado que te intereses algunas de las actividades que hay a la escuela. No tengo tiempo para ninguna actividad. Es parte importante de la permanencia. ¿Y qué hay para hacer acá? Magia negra, visitar cementerios... No, pero podés sumarte a las clases de tío blanco. Él es Kevin. Hola, Perlina. ¿Vos sos el arquero? Sí, soy Kevin, Kevin Dunford. Soy el más grosso de la escuela, siempre al top. Muy humilde también. Y soy artista también, topísimo. Un artista horroroso. ¿Cantante? Pintor, pinto cuadros, cuadros horrorosos. ¿De paisaje? De monstruos, de monstruos horrorosos. ¿Puedo verlos? Los monstruos horrorosos. Sí. No, porque su apelí... ¡Grosos! Además, los monstruos están en mi mente y en la tuya. Los monstruos están por todas partes. Merlina, mejor no te metas con él. Es el novio de Lidianca. ¿Lasile? Sí, así que mejor búscate otra cosa para hacer. ¿Y ustedes son? No soy yo, yo también. Sabemos todo lo que pasa en la escuela. Hemos estado acá más de 300 años. ¿Y a ti no me vas a realizar en la escuela, Merlí? Ninguna. Quiero estar sola. Entonces, lo mejor es el niño oveja. Ahí están los actividades. ¿Dónde lo encuentro? ¡Ahí viene! Hola, soy Ushin, director de Los Zumbaderos Nunca Más, instructor de Zumba. ¿Quién más viene a este lugar? Estar todo el día traicones no es para todos. Hay gente que le tenga las abejas. Me gusta tu veneno letal, cómo está haciendo a su reina. Entonces, ¿tienes el club de Los Zumbadores? Sí. Pero solo porque me haces acordar a mi hermano Pericles. No sabía que tenía a su hermano tan inteligente. Todo lo contrario. Te voy a dar con el señor de Los Zumbadores. Bienvenida, Merlina. Te espero mañana, Colme. Es el peor día. Una insignia agricultora y un mayor de porquería. Hola, Merlina. ¿Y vos quién sos? Soy Woody Adams, tu antepasado. ¿Y qué haces acá? Vine a ayudarte con el conflicto del humor. ¿Los conoces? Sí, pero cada vez son más grandes, más fuertes. Hay que seguir luchando contra ellos. Y dos dams son mejor que uno. Tres diría yo. Hay otros dams que pueden ayudarnos. ¿Quién? ¡Dedos! ¡Hola, dedos! ¡Hola, dedos! Estamos acá para cuidarte. ¿Verdad, miñique? Papi, y no me vas calentar, ¿eh? Tranquilo, miñique. Ah, y no puedo opinar tampoco. Claro, porque lo único que me usan es para rejarse la oreja. Y a mí, que solo les importa cuando se en casa, podré ir a la cargar y yo estoy. Anular, todos tenemos la sutilidad. Ay, habló Lin, es el que señala a todo el mundo. Les digo que soy yo, es lo peor. Solo continúan para insultar. Para mí siempre está todo bien, siempre. Sí, porque para nosotros está todo bien, siempre. Pulgar, ¿por qué no es como una caña de pescar? Porque tengo la una encarnada. ¿Y esto, Dios? ¿Y esto, Dios? Otro miembro de la familia. Ah, contacto a toda tu familia. ¿Y esto que se cree, güey, que vos tienes? También soy de la familia. ¿Es tu hermana? Es mi tatara-tatara-tatara-abuela. ¡Oh, pero se conserva bien, vieja! Murió hace 300 años. ¿Quién? Yo. ¡Oh! Paracita tan a la vieja se conserva bien. Ahora, para estar muerta, están en línea. Dije a ayudar a Merlina con el misterio de los monstruos. Ella los vio. Los conozco. Los vi mirar, los puedo leer, y los vi andar, diciendo lo más. De mirar, de pensar, y muchas son sus lenguas. Aunque lo peor, se esconde en su interior. Rando en todos lados, se esconde en la sombra. Y cada vez son más y más, crece en su para. Esta noche, y por allá, el mundo tal vez te convertirá. ¡Esta no es alfárica, niña! ¡Esta no es alfárica, niña! Lo que debe ser la datia en tu casa, no me lo imagino. Tendrías que ir un día y conocer al tío Cosa. ¡Y algo que hay mundo! ¡Tío Lucas! No, no eres tan pequeña, consentida. No sé en cuanto llegaste al pueblo. Llegué en la mañana. Lindo pueblo, por cierto. Me gusta su nombre. Clericó. Me hace cauda a los mil penales de Kirchner, a las hermanas Flores Paula. Eh, Clericó, se llama el pueblo, no Clericó, mano. ¿Y este quién es? No te vas con esta. Capa negra, vampiro, a las espacias. Ah, fue vampiro, lo me hiciera vos. Hola, Lucas. Woody, Woody Adams. Woody vino a ayudarnos con el misterio de los monstruos. ¿Qué? ¿Los vieron? Los conozco. Entonces hay que empezar a trabajar juntos. Los Addams... ¡Y Batman! ¡Me estoy debiendo y empezó a voltearse el ojo! Le busqué por todos lados, no puedes irte de la escuela sin aire. Soy Medili. Voy a hacer una de tus muestras en la Academia. Qué suerte. Tendrás un regalo en vivero. Siempre trato de buscar la flor ideal para cada lucro. Estas son... Tondalias negras. ¡Tondalias blura! ¡Ah, sí! Las sandalias negras van con todo. Se ponen una rubulita sandalias negras. Se ponen una rubulita sandalias negras. Con todo, ¿puedes creer? Maestra, usted dijo que le daba la flor ideal a cada alumno. Sí. ¿Él qué flor sería? La flor quiso ahora. ¿Y qué flor sois, los idiotas? Vamos, Marlina. Tenemos que ir a la escuela. Por el tema de los monstruos. Los monstruos. Bueno, para que les encuentren los monstruos, los monstruos en la Academia. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Quiero agradecer a los padres, la visitas y la persona, los técnicos. Y a ustedes gracias por haber acompañado esta noche a los luchas del centro del año. Y también dedicamos a la presentación especial a nuestros compañeros que se bajan este año. Diego, Antuán, Guadal y Valle. Y otra vez no me quiero pasar. Por ese rayo no estaré hecha una canción de corazón. Vuelvo a cerrar porque no he esperado por invierno. Vuelvo a cerrar porque no he esperado por invierno. Vuelvo a cerrar porque no he esperado por invierno. Te quiero repetir en otro carnaval la elección no la más. Recuerdo que se guardará. Quiero perder a caer y a un arco y la magia. Paralías y el corazón con el ser y el amor con tu abrazo. Vuelvo a cerrar porque no he esperado por invierno. Vuelvo a cerrar porque no he esperado por invierno. ¡Oh, oh, 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 oh. La emoción no hará Recuerdos que separarán No voy a la felicidad No voy a seguir la maquia Cariño Mi corazón es el señor No voy a tratar de tu risa Cuanto deseo De verdad y chalece Camino puta Necesito a su madre A seguir la pasión No voy a seguir la maquia Me suas babas Me suas babas ¡Gracias! 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 Y bueno gente, acaba de bajarse Parodistas Klaus con su espectáculo Distintos pero iguales Con la parodia a la serie de Netflix Merlina En el siguiente video se vienen estos humoristas del Club Universal Con su espectáculo Gamers ¿Quiénes son? Humoristas Herederos